Pero también otra persona que se conducía a bordo de una motocicleta perdió la vida luego de caer de un puente. Eso ocurrió a la altura del kilómetro 46.5 de ruta al Atlántico. Según el reporte, los bomberos municipales departamentales al llegar al lugar, el conductor de la motocicleta ya no contaba con los signos vitales. La víctima no pudo ser identificada, vestía playera color negro, pantalón de lona color azul, un cincho verde olivo, unos tenis color verde y se presume que al fallecido tenía aproximadamente 32 años.